Caleb Dimasi, había sido noticia hace un tiempo cuando chocó en la autopista del oeste, pero ahora volvió a hacerlo y dos veces, mirá como quedó el auto, Carlos, contame. Daniel, buen día. Volvió a hacer noticia, una triste noticia, porque chocó de manera muy, pero muy violenta contra otro vehículo en donde venía una familia. Y el conductor, el padre de familia, terminó internado, todavía está internado en el hospital, con graves heridas, y este cantante que venía a gran velocidad, muy, pero muy fuerte, sobre Alto Laguirre y Núñez, donde estábamos trabajando aquí nosotros. Esto fue anoche, cerca de 9 y media de la noche, y miren cómo quedó el vehículo, de alta gama. Hablamos de un Audi TT, que insisto, venía a gran velocidad e impactó violentamente contra el vehículo de esta familia, que ha terminado realmente totalmente destrozado la parte del conductor, y que a su vez chocó dos autos más. Pero claro, se van conociendo distintas novedades acerca de este choque. Exactamente, ahí van a observar, primero la velocidad en la que venía el cantante, y después el violento impacto contra el vehículo donde venía esta familia. Se ve en la cámara que se manda sin mirar, ¿no? Y este hombre que terminó muy mal herido. Se manda sin mirar. Sin mirar, sin mirar, absolutamente. Sí. No, es tremendo el golpe porque se manda por la esquina sin mirar. Decíamos, muy, pero muy violento el impacto. Y no necesitas, Dani, ir por esa arteria, no necesitas ir muy rápido. Y antes había chocado una moto, Carlito. Se había dejado al delivery abandonado. Es que venía escapando, esa es la realidad. Lo que dicen los vecinos, por eso la indignación y la bronca, venía dos cuadras sobre Núñez, dos cuadras para atrás, venía escapando de un choque que había embestido una moto, dejó al motocircista en la calle tirado y escapó. Cuando escapó venía a gran velocidad, por eso venía tan rápido. Eso dicen los vecinos que, insisto, incluso lo venían persiguiendo para que se detenga, primero para auxiliar a la gente la moto y después para que dé explicaciones de lo que había hecho. Lo concreto es cuando termina escapando, a gran velocidad termina embestiendo a esta familia, que el hombre todavía está internado. Y yo decía que se van conociendo distintas novedades y noticias muy importantes acerca de este caso, Daniel. Porque, claro, el narcotés dio positivo de marihuana. El control de alcoholemia dio negativo. Lo concreto es que Caleb y dos de sus compañeros están detenidos todavía en la comisaría 12. Carlos. Y hay otro que se ve claramente en el video que termina escapando. Hay otra persona que venía en este vehículo, venían cuatro y uno terminó escapando. De esta situación realmente muy, pero muy violenta. Observamos cómo ha quedado el auto del cantante, ¿no? Claro, ahí vos decías que está detenido. Bueno, justamente quiero ir con Dolores Cardona. No te vayas, ¿eh? Quedate ahí que ahí vuelvo con vos para conocer más detalles de esta locura, ¿no? Pues fíjate que venía escapando y casi mata a mucha gente. ¿Dónde está detenido, Dolores? Está detenido en la comisaría 12C, aquí fue trasladado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que lo detuvieran en el lugar del hecho, en el último lugar donde finalmente su auto se detiene, no porque él decida parar para asistir a alguien, sino porque directamente el auto no podía continuar. Como bien destacaba nuestro compañero Carlos Ferrara, la unidad de flagrancia de la división de la Fiscalía Norte dispone la realización del narcotest que da positivo por marihuana, da negativo por alcohol, pero este puede llegar a ser un agravante en función de las imputaciones que le vaya a hacer la Fiscalía a partir de lo que ha sucedido. Primero con el choque de la moto y luego después cuando choca a este auto que en principio lo ocasiona lesiones al conductor. No sabemos todavía la gravedad de esas lesiones porque eso va a ser fundamental también para definir la imputación. Y veremos si en el transcurso de esta mañana el cantante es trasladado desde esta comisaría hasta la Fiscalía para que preste declaración negatoria. Muy bien, ahí vuelvo en un ratito con vos, Dolores, si hay movimiento por supuesto me llamás, pero quiero que me muestre el video y también escuchar el audio de eso que estábamos viendo recién. Apenas chocó, mirá. Más allá de los diálogos, presta atención a la música. Porque ahí parece un boliche el audio, escuchá, escuchá como suenan los bajos. Es un boliche, no se puede manejar así, escuchá. ¿Qué manejaba el que manejaba el audio? ¿Qué, salió corriendo? ¿Alguien lo vio el que manejaba el audio? ¿Qué manejaba? Bueno, te quería obviamente hacer escuchar eso y mostrar también esta situación porque el tema de las drogas, el alcohol, ni hablar, pero no es un dato menor la cuestión de la música tan alta. No está prohibido escuchar música o lo que quieras en el auto, pero cuando el sonido es tan fuerte como si estuviese en un boliche, obviamente genera un aislamiento. La turde, es una locura, Carlos. Exactamente, Daniel, y yo te hablaba bastante acerca de la indignación de los vecinos. Primero porque ya se habían enterado que había atropellado y chocado una moto, había dejado al motocelista en la calle tirado y empezó a escapar. Empezó a escapar sobre esta calle Núñez. Ahorita es un barrio muy tranquilo, casas bajas, y aquí la gente circula realmente muy espacio, 20, 30 kilómetros, y esta persona, este cantante, Caleb, realmente venía a una velocidad altísima y por eso te decía de los vecinos, mirá, justo acá me está acompañando Hugo, que es un vecino, que yo hablo de la bronca y la indignación de ustedes, ¿no? Los vecinos. Porque ya sabían que se había escapado de otro accidente. Claro, sí. Que había atropellado una moto. Y ahora venía a chocar esta familia, ¿no? Mirá, como le refería a tus compañeros, este muchacho aparentemente, por lo que se hablaba acá entre los vecinos, había chocado un motodelivery, lo dejó tirado y venía, pero venía a una velocidad muy fuerte, vuelvo a insistir, no menos de 80 kilómetros por hora, y el muchacho, el pobre muchacho del etio, si vos te fijás, esto es un casi pueblito de campo, más allá que pasan dos líneas de colectivos, es relativamente un tránsito tranquilo, especialmente por Alto Laguirre, porque Alto Laguirre es una calle que cambia de mano en Congreso, entonces no viene mucho tránsito por Alto Laguirre. Por Núñez suelen venir muy rápido, y ahí sí, yo diría a las autoridades que hagan algo con esta esquina, porque necesita algún tipo de reductor de velocidad, algún lomo de burro, especialmente por Núñez. Decíamos que venía con la música muy alta, muy pero muy alta. Muy alta, te digo, venía con la música muy fuerte, los bomberos lo primero que trataron de hacer, una vez que sacaron de adentro del etio al muchacho malherido, que lo sacaron por el portón trasero, lo sacaron por el portón trasero, porque por la puerta no lo podían sacar, digamos, en buen estado, es intentar desconectar la corriente eléctrica del TT, porque está con las luces, con la música, más que todo para prever que no haya ningún riesgo de incendio, de explosión, de nada. ¿Cómo los viste a los integrantes de este vehículo, sobre todo el cantante, no el que conducía? Mirá, yo como los vi, yo los vi como mareado, como aturdido, pero bueno, si mirás el estado del TT, podés tener una idea que el golpe fue importante, y bueno, una persona tiene que estar medio aturdida. Después, en el estado que estaba, en cuanto a, no sé si había consumido algo, no puedo decir, absolutamente nada, porque no, no, no tengo, sí, que la policía estuvo revisando el auto, estuvo buscando algo, si sacaron o no, no sé, lo saben ustedes. A ver, los viste aturdidos, pero intentando ver cómo estaba esta familia, intentando socorrerlos. No, yo no vi, no, 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 eso no. El muchacho estaba como mareado, el que manejaba, que me enteré por un conocido, que era este cantante de track, Kalev Dimasi, pero estaba como, primero queriendo irse, aparentemente tenía la intención de irse, pero... Ah, también, Chocaraque se quería ir también. Sí, pero lo, lo, entre comillas, lo agarraron los vecinos, lo frenaron, lo atajaron y después se quedó dando vueltas por acá, pero lo que pasa es que vino muy rápido la policía. O sea, había un patrullero acá por Núñez, a una cuadra, y yo les hice señas para que vengan rápido, porque era terrible lo que había pasado, el muchacho del Etios, inmóvil, inmóvil, o sea, todas sus remeras sangrando, o sea, con sangre, no sangrando. La verdad que fue un momento bastante tenso, ¿viste? Bastante tenso. Bueno, Hugo, muchas gracias. Gracias por el tiempo, ¿eh? Bueno, un vecino, casi el primer vecino, porque fue el que llamó a la policía para que vengan aquí a auxiliar. Primero a la familia, después, obviamente, al cantante, pero claro, vinieron los bomberos también a rescatar a la familia, tuvieron que cortar parte del auto, y después trabajar sobre este Audi y los integrantes de quienes venían aquí adentro. Decía el vecino también, ¿no? A tres personas aquí las detuvieron, el conductor que era el cantante, Caleb, y dos amigos que venían en la parte trasera, y otra persona que terminó escapando, que están intentando ubicarla en estos momentos. Pero insistimos, el cantante y sus compañeros detenidos, y esta familia que ha sufrido un choque impresionante, el padre de familia que está todavía internado, y este cantante, ¿no? Que primero chocó, invirtió a un motociclista, lo dejó tirado, y después chocó contra esta familia, y en las dos oportunidades intentó escapar. En una lo logró, porque claro, cuando atropelló la moto, logró escapar. Acá también quiso escapar, pero los vecinos lo terminaron detuviendo. Bien, Carlos, gracias. Vuelvo un ratito.